Un día más amanece y Carlitos hoy cumple trece, su padre no estuvo ahí para felicitarle, un abrazo darle y regalarle lo que se merece, aunque ya no le llaman atención los juguetes, porque ahora prefiere cuetes, se sale a la calle. Considerada como una segunda familia para los jóvenes, los grupos de pandillas han marcado a través de los años a cientos de adolescentes. Los tatuajes, las drogas y el alcohol han sido parte de la influencia de los grupos de gánsters que han traspasado fronteras. Los denominados mexicles, aztecas y artistas asesinos son solo algunos de ellos. Como a los 11 años, yo ya en la esquina, ya en el barrio, consumí cocaína, marihuana, píldoras y la roca, la piedra. En las reñas campales, pues me llevó a tocar un botellazo aquí en la nariz. La vivíamos suave dentro de las pandillas, de pares y todo, ya después todo se fue convirtiendo en adicciones, nos empezamos a aprender de las drogas, empezamos a empezar a delinquir. María es una joven adolescente quien por defender su barrio para obtener respeto y fama, asesinó a sangre fría a un hombre que pertenecía a la pandilla enemiga. Ahora se encuentra tras las rejas. Yo lo iba a matar, yo me subí a la banqueta y cargué la pistola y le pedí su cachorra prestada y cuando me acerqué le disparé por defender a mi barrio y por que pensaran que yo era, por creerme muy, para tener como respeto. De igual manera, José se encuentra en la cárcel. Arrepentido por haber asesinado a un hombre, aconseja a los jóvenes que andan en pandillas a que tomen en cuenta los consejos de su familia. Consejos de la madre, porque ahorita hasta deben de escucharlas, que no las ignoren, que digan, no vale, que las escuchen, que no hagan duro sus corazones hacia ella, porque ahorita la madre es todo para uno y ella es la que siempre va a estar ahí. Los amigos nunca están con uno. Lo que él nos platica acerca de su vida anterior, pues sí, fue de estar en pandillas, de usar drogas, de no tener una disciplina, ¿verdad? Y al llegar aquí, él empezó a tener un cambio bastante radical, sobre todo porque empezó a cobijarse dentro de lo que es la religión cristiana. Ahora los grupos del crimen organizado se han dado a la tarea de buscar en las pandillas a jóvenes que son reclutados como asesinos a sueldo. Deslumbrados por el dinero, la ropa, los autos y las mujeres, son capaces de secuestrar y asesinar a sus víctimas sin compasión alguna. En Ciudad Juárez, Chihuahua, Vilma Jaques, Soy TV.